Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy, que es sábado 5 de octubre. Hoy es el cumpleaños de mi mamá. Hoy hubiera cumplido 60 años de vida, pero desafortunadamente no pudo llegar a los 60 años, pero aún la recordamos. Despertamos entre tarde, ¿no? Al mediodía. Dejé que el bebé y Gaby durmieran un poco más de la cuenta. Y ya son las 12, no son la 1. Voy a comprar comida china para que pueda comer Gaby y yo también. Por cierto, pues viene caminando esta vez, no viene en el carrito porque pues está medio cerca, está como a 4 cuadras. Además, como está el tianguis, va a ser complicado encontrar estacionamiento de regreso. Bueno, pues hasta ahorita ya vamos de regreso amigos con la comida china. Por fin la compramos, vamos de regreso y seguramente Gaby ya me está esperando con mucha hambre. Que por cierto, he estado grabando con la cámara frontal otra vez, ¿eh? Así que vamos bien, ¿eh? Vamos bien, pero con miedo de que se trae ahorita y se pierdan mis clips. Pero bueno, ya vamos a la casa. Miren, se van a ver ahí al fondo lo que es el tianguis. Vamos a bajar por ahí. Esto es más bien por donde termina el tianguis. Aquí venden normalmente mucha ropa de, lo que llaman ropa de paca, que es ropa de segunda mano. A pesar son muy baratas. 5, 10 pesos, 20 pesos. Bueno, hoy vamos a comer comida china que fui a comprar. Tiene, el que yo agarré, tiene arroz y dos guisados se supone. Uno que tiene una mezcla de camarón, brócoli, papa, lo que es chayote, chile. Y eso pone, creo que es res o pollo, no sé qué será. Siempre es una mezcla rara de ingredientes. Esto es chile en, como que en trocitos. Este igual se supone que es picante. Picante. Y esta es salsa agridulce. Vamos a ver qué le podemos poner de todo eso. Este es un bebé lloro. Este es un bebé lloro. Que no quiere que comamos. Y el de Gaby tiene arroz igual, pollo agridulce. Y se supone que lo otro es, se supone que es res. No, no es res. ¿Qué es res? ¿Qué es? ¿Qué cosa? Porque se supone que no puede comer puerco. Entonces, eso vamos a comer el día de hoy. ¿Verdad, bebé? Bueno. Está bien dormido este bebé. Estábamos viendo TikToks y se durmió. No aguanta nada. Miren, así quedó la gelatina que preparé hace como tres días. Es de cereza. Es de cereza. Pues tiene consistencia gelatinosa. Lo que sí es que huele mucho, pero el sabor no es tan fuerte. Es más el olor. Pero miren, sí quedó hecha. Sí logré hacer mi primer gelatina. Es light. No tiene mucho azúcar. Ah, es light, pero no tiene mucho azúcar. Está bien. Por fin, vamos a comer gelatina. Bueno, ya tenemos un bebé bañadito. limpio y cambiadito sus calcetines botas sus guantes de box los deditos y su gorrito ya está listo ya está listo y listo para tu siesta pensaba terminar el video diario pero es muy poco tiempo como 5 minutos nada más de video entonces en lo que caliento el agua para café y para té para Gaby vamos a contarles un poco de como vamos amigos ya vamos la semana con 2 días con Kate, 9 días de su nacimiento pasa de volada el tiempo no creí que fuera tan rápido todo esto afortunadamente aún me queda unos días más para estar con este ritmo de estar con Gaby y con Kate pero este va a llegar el punto en el que yo voy a tener que regresar al trabajo más tiempo y pues no sé cómo lo voy a hacer para que Gaby no pase tanto tiempo solita porque pues hoy no cocine por ejemplo afortunadamente no ocupamos muchos trastes y nada más son dos platitos que están ahí en el lavadero y estoy tratando de dejar todo limpio para que ellas no tengan un esfuerzo adicional a lo del bebé que pues cuidarlos conlleva ahí un un desvelo afortunadamente hemos estado con con este como se dice entre los dos pues es más Gaby porque se está dando más pecho que que fórmula entonces yo ya no le estoy dando mamila y es lo que yo hacía pues yo yo lo tenía así y me lo daba pero pues últimamente pues no el pediatra nos dijo que se tiene que ir más con leche materna lo más posible y pues así le está dando Gaby y yo me estoy encargando de todas las demás cosas estaba considerando en que me sentía como que medio como mal papá a lo mejor porque no me estaba yo desvelando junto con ella para esas labores porque pues ahorita me estoy ocupando de la casa ¿no? pero a lo mejor es más como como mi papel de esposo y no tanto en el de padre ¿no? pero en lo que puedo créanme trato de cambiarle sus pañalitos y y estar como para para el bebé pues porque él también requiere sus necesidades básicas que lo cuiden que lo abracen que le cambien sus pañales que lo alimenten pero pues la alimentación pues ya no puedo yo pues ya no puedo ayudar yo en esa parte y pues las cosas de la casa pues lo que puedo hacer no tampoco hago mucho ¿eh? no crean que todo el peso de la casa está en mis hombros pues no porque la casa estaba más o menos limpia antes de que naciera el bebé no hemos tenido visitas ojalá que no tengamos visitas prontos por ahorita y este y pues les digo no hemos hecho tantos trastes y de cocinar pues no he cocinado tantas cosas debería cocinar pollo ya pronto pero bueno el lunes vamos a ir con yo voy a ir a ver los papeles del registro civil para ver si ya puedo registrar a nuestro bebecito y ya por fin se puede llamar tal y como le queremos poner que se va a llamar K me preguntan preguntan mucho ¿por qué K qué significa? amigos K significa se escribe K E I K ¿qué significa? significa que su nacimiento va a venir ese nombre y ese será como lo llamaremos de ahora en adelante Ey K ven para acá Ey K pórtate bien Ey K ¿qué te dije? no se hace eso ¿ya sí? eso significa K nada más no le pusimos ese nombre por el significado le pusimos porque nos gustó como sonaba y porque sí porque somos sus papás y sus papás le pusimos ese nombre fin se acabó por cierto déjenme presumirles justamente esto este ya lo había mostrado antes es nuestro imán pizarrón que tenemos en el refrigerador nuestros imanes de viaje y esto es la foto que tomamos el día que que nació K y estos son unos portarretratos imán que le regalé a Gaby su cumpleaños entonces ella decidió imprimir la fotito y pegarla aquí en el en el refri como recuerdito está bonito ¿verdad? está bonito K todo chiquito todo chiquito K todo chiquito